Entonces, cuando a veces tiene que decir que no, la mayoría a veces tiene que decir que sí, pero a veces tiene que decir que no, sin embargo, nunca dejar de la mano que la chegue el amor, la chegue el amor, esa es la cosa, si usted pone el corazón en esa cabeza, se puede equivocar diez mil veces, pero usted puso el corazón en la cabeza, y entonces ya después, bueno mira, yo rectifico, me arrepiento, pongo en mi parte para hacer las cosas un poquito mejor, porque tampoco es que tú puedas estar toda la vida equivocado, o toda la vida creyendo, o toda la vida caminando por caminos, por terrenos, tierra moviliza, no hay un día que esperamos, ya esta tierra se acabó, se acabó este camino, se acabó, hay que cambiar, hay que ir para atrás, porque esto va de más para mí que todo, hay que vivir la misma, así que Moisés estaba, no quería, y era el pueblo de Israel, no quería, se le presenta a Dios en una planta de Egeos, se siente solo, una planta de Egeos que se prende como el fuego, y ahí él vio a Dios, y Dios le dice, yo soy, tú soy, ¿no?, yo te quiero, yo quiero que tú liberas el pueblo de Egipto, la liberación de Egipto, de los israelitas, era un símbolo muy grande, ¿no?, ese tema le dio el tiempo a su novio, como Dios, estaban presos como los egipcios, y Dios lo llama Moisés y le dice que, No quería, no quería, no quería, no quería, no quería mucho, se resistía, siempre resistimos a la fe, nos resistimos al camino, a la fe, nos resistimos a lo que nos toca, la fe nos llama, hay algo que nos llama, que nos dice adentro en el estómago, en el corazón, en la mente, en el cerebro, pero yo no sé dónde reflejarlo más profundo de uno, y ahí algo te está llamando y dice ven, 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 y tú no quieres, te resistes, lo das para mañana, los dos para después, y te resistes, y te resistes, y te resistes, y te resistes, siempre no te resistes el llamado de Dios, hasta que ya Dios te doblega, o te doblega la vida, y tú acudas al llamado, y Moisés dijo que al final tú lo aceptó, y en el momento que pasa en el Mar Rojo, se libera la Pascua, judías se liberan, y empiezan a caminar por el monte de la provincia de la Recomérsica, y en ese proceso, ya Dios se molestará mucho, porque el pueblo estaba adorando a un toro, y entonces le dice, le dice, Dios a Moisés, voy a exterminar el pueblo, ya, se acabó ya, voy a acabar con el pueblo, y él se faja con ti, le dice, que estás loco, a matar los hay, no va a matar a nadie, y ahí es que es el lío, el que no quería la misión ahora se faja por ella, porque eso te convierte, es carne de tu carne, ni él, ya es parte de tu vida, ya tu vida te va en eso, ya no hay nada más importante para ti que eso, y él se pelea con Dios, y logra convencerlo de que no va a exterminar a nadie, y esto es muy interesante, con la vocación de cada cual, ya sea la arquitectura, ya sea la psicología educativa, o el bien social, ya sea a lo que uno se dedique, cuando te entregas con esta obra, y en esa obra tuya, está implicado tu sentir, está implicado aquello que te mueve, que te motiva, está implicado el amor, está implicada, están implicadas emociones, está implicado tu vida porque tú quieres y entiendes, ese es el camino que tú escogiste, porque la vida escogió por ti, porque Dios escogió por ti, para tú poder aportar algo en este mundo, y para poder salvarte a los hermanos, y para poder salvar a ti mismo, cuando te brinda salvación eso, cuando te brinda salvación además, te va la vida en eso, te va la vida en eso, y yo le doy gracias al cielo, porque si no fuera por este camino yo estuviera perdido, he estado obligado a modificar cosas en mi vida, y que bueno, gracias al cielo, porque te salva, pero la obra se convierte en tu propia salvación, tu trabajo, tu votación, se convierte en tu salvación, y eso justamente, tiene que ver con lo que decía Jesucristo, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirán el ciento por uno, y heredarán la vida de ti mismo, pero muchos primeros, serán los últimos, y los últimos, serán los primeros, Justamente, Jesucristo, va a ser un pick-up del tema de todo este espiritista, porque me interesa mucho en todos los temas, en todas las misas, hacer una reflexión, desde cómo funciona el espiritismo, para que lo vayan, para ir creciendo al respecto, y él tiene una explicación de la función, cómo funciona el espiritismo muy bien, y él va a ser, en ese momentico, el tema, yo voy a terminar, en breve, es que, recibirán el ciento por uno, es que todo te va a regresar, y todo te regresa, yo empecé hablando, que tenemos que hablar, hace un tiempo, que tenemos que hablar positivo, que tenemos que buscar lo positivo del otro, y yo voy a hablar de Daime, voy a buscar las cosas lindas de Daime, y voy a sacar las cosas lindas de Daime, y yo tengo que estar hablando de cosas feas de Daime, que la mayoría de las personas, desgraciadamente, hay una carencia de autoestima tan grande, que por esa razón, nos pasamos la vida hablando más de los demás, y se convierte, decía Llorita, se convierte esto, en un círculo de los pies constantes, y nunca hay nada que decir vuelo de alguien, siempre es algo feo, y si vamos a decir algo bonito, le ponemos, esto, estudió, lo que vean, sí, pero, está bueno, está bueno, y ya, cuando les venga esa, les voy a dar una técnica, cuando les venga las ganas de hablar más de alguien, cuando les venga las ganas de hablar mal de la vida, de que todos estamos, de que todos estamos, de que todos estamos, nunca, en ningún tiempo, yo he escuchado a la gente decir, qué barato está eso, siempre, en todos los tiempos, oye, está carísimo todo, en cualquier tiempo, en cualquier tiempo, todo está caro, la cosa está mal, esta frase, yo la estoy escuchando desde que soy muy bien, la cosa está malísima, nunca he escuchado a nadie decir, oye, qué buena está la cosa, y no ha cambiado todo, por Dios, y ustedes creen realmente, que en 28 años que yo tengo, la cosa ha estado malísima, 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 realmente, tenía que respetar, que viste como te presentaba así como, enseguida decía, que me iba a dar la cabeza, a ver, ¿qué es el rato? parece que a ti te va a dar los títulos, los 28 años, o sea, es realmente cierto, que durante toda una vida, puede estar todo malísimo, si hubiera acabado el mundo, si hubiera acabado el mundo, y es que hemos desarrollado, una fatalidad, en nuestros criterios, hemos desarrollado, la misión fatal de la vida, puedo poner ese título, para una película, tenemos que empezar a ver, las cosas positivas, tenemos que empezar a ver, lo bueno de la vida, y se acabarán los disturbios, y se acabarán los ataques, hoy esa atmósfera cargada, con ese 51, o univisión, y todo, pues vaya, cargada la atmósfera, y rompieron, no sé qué pasa, y ahora, los manifestantes, hay toda esa cosa cargada, negativa, oscura, señora, ¿es verdad algo bonito? Mira, mira, algo bonito, pusieron un reportaje, de la policía, de Coral Gable, o de otra policía, que cuando pasaron el, se arrodillaron, los rodillos en el piso, hicieron floración, ahora me van a decir, sí, claro, eso es bonito, no es bonito, no va a poner más peros, ¿es bonito o no es bonito? coño, qué bien, por fin, ¿no? que pongan una rodilla en el piso, no, porque todo el mundo habla, de irte para afuera, bueno, por algún lado hay que empezar, ¿no? por lo que no decir una palabra, si tú dices una, y tú el tipo está hablando de odio, y de guerra, está mala la goce, ¿no? algo bonito, ya estás empezando a hablar, estás empezando a hablar con algo bonito, ¿no? eso fue el reportaje delito, que oí, en medio de tantas balaceras, y cristales que sonaban, y gente robando micro way, micro way, sí, porque en español, la gente, los jugadores, los jugadores, los que van a ir a Cuba, le dicen macro way, y ya no saben de qué están hablando, con disparate, en español es micro way, en inglés micro way, pero en español es micro way, porque si se dice macro way, en español, es una cosa así, mira esto, mira esto, mira esto, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Entonces la gente, una discusión absurda, tan absurda en La Habana, entre Pepe, que me llamaba los animales, y el hermano, que el hermano le decía, es macro way, no, es micro way, no, es macro way, marido por Dios, usted, señor, no entiende que en español es micro way, y usted no tiene que saberlo, que en inglés es micro way, entonces, hay que empezar a hablar positivo, cuando venga la frase, de algo negativo, caiga la palabra, y cámbiala por uno de la avanza, cámbiala por algo positivo, voy a terminar rápido, por eso es que recibirán el ciento por uno, cuando usted, esto es psicología, y también está la gracia, se imprime la gracia, cuando usted empiece a hablar bien, de los demás, de lo que vea, primero tiene que hablar de alguien, pero bueno, si quiere hablar de alguien, va a hablar de algo bueno, va a hablar de algo positivo, sí, porque eso es otra cosa, ¿no? es otra cosa, vamos a conversar, y en vez de ponerte a conversar, oye, yo estoy, a veces me he ido para casa Jennifer, a tomar, y esto a la madrugada tomando, y yo me voy a poner un día, un día, un día, y esto es una cosa buena, chico, nunca estamos hablando más de nadie, ni arrancamos, todo es filosofía, hay cosas bonitas, y poco más, y se me formó algo así, por el whisky, por el, no, 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 porque, porque no estás hablando, no hablamos de nada, y hay un momento que yo, caigo en un cuate, coño, ¿sabes lo que tenemos ahora? Hablando de la vida, de la fe, de cómo ser mejor ser humano, no estamos hablando de bobería, ni de los, tenis más caros, ni de, de cuántas tierras vamos para la próxima cadena, no estamos hablando de eso, estamos hablando de cosas interesantes, nos metemos ahora, 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 caballero, eso es lo que tenemos que hacer, y la vida te mejora, porque, todo eso regresa para ti, todo ese bien que estás expresando, todo esa energía positiva que estás sacando de ti, eso regresa para ti, eso regresa para ti, yo lo pienso y lo creo, este es el mejor país del mundo, ¿por qué? porque el país que le trajo a tu mundo, hoy, esa muchacha, que estaba, esa, que no es afroamericana, es africana, porque no soy Camerún, vino de Camerún, y tiene un máster en este país, vino de Camerún, aprendió inglés, y tiene un máster en este país, esa muchacha que estaba, que estaba diciendo en los marines, que había salado a ustedes, ustedes ya han visto la azota, no pone moda, no pone moda de la época, ese país, entonces, que le abren las puertas a todo el mundo, que vienen africanos, bolivianos, cubanos, venezolanos, mexicanos, a todos lados, hay 20 millones de mexicanos, y que le abren las puertas a todo el mundo, tiene que regresar lo bueno, tiene que revertirse eso en algo bueno, ah, porque hay inmigrantes que son de las malas zapatruchas, de las pandillas, no sé qué más, todo es verdad, pero hay una cantidad de bien, que este país recibe, por el bien que ha repartido, el bien regresa, recibirán el ciento por uno, está en sintonía, con lo que voy a decirle ya sé, respecto al tema de causa y efecto, está en sintonía, o sea, el bien regresa, tenemos que hablar positivo, esto, yo lo puedo agrandar mucho más, yo quiero quedarme solamente, en la palabra, porque la palabra, cuando tú hablas mucho, esa palabra es energía, que se concentra, que está en la atmósfera, y esta misa, yo podía suspenderla, porque se toque de queda, yo no quiero suspender la misa, ¿ustedes saben por qué? porque yo quiero que todos pensemos, y abrimos la cosa positiva, para que esto vaya a la atmósfera, y aunque seamos un grupito chiquitico, esto se vaya multiplicando, y entonces, a veces esta zona de aquí, empiece a quedarse sana, y bueno, no, no están apoyando la iglesia, aquel que esté rezando en este momento, las personas están, con una mentalidad positiva, y con algo bueno, que imprimir en este mundo, tenemos que hacer esto, o no queremos salvar este mundo, o no queremos salvarnos, o no queremos aportar algo, para salvar a los demás, ¿para qué estamos aquí entonces? si es lo que queremos, yo no quiero abrir un debate político, yo quiero que hablemos positivos, que pensemos positivos, y que imprimamos esto en la atmósfera, para que se vaya a herando, de cosas positivas, todo se acabará, el mal se acabará, claro que se acabará, el bien va a vencer sobre el mal, ¿por qué? porque la vida ni siquiera se acaba con la muerte, aprendemos eso en este, en este ser espiritual, aprendemos eso en nuestra fe, ni siquiera la vida se acaba con la muerte, la vida continúa mucho más allá, porque la vida no puede morir, ya eso es una primera victoria, esa es la gran victoria, la vida no muere, porque la vida, la vida no puede morir, es antagómico, la vida no puede morir, porque la vida es vida, la vida continúa mucho más allá, de que este cuerpo perezca, entonces, amigos míos, hablo de positivo, el fenómeno, de causa y efecto, está estrechamente relacionado, por lo que estamos hablando, es el ciento con uno, este recibir al ciento con uno, esto que bajamos, se va a multiplicar, el demás está decirles, que yo regalo, diez pesos, y se me regresan, trescientos cincuenta, el demás está decirles, o sea, yo no tengo, yo lo único que expreso, cuando abre el buzón de mi casa, o yo, ya se está testigo, lo he dicho muchas veces, Dios me quiere mucho, como Dios me quiere, esa frase, como Dios me quiere, tenemos que repetirme esa frase, como Dios me quiere, porque yo me sorprendo, y yo, ah, pero claro, yo estaba pensando en fulano, no me importó tal cosa, y como tú, como Dios te quiere, y como tú constatas que Dios te quiere, tú sigues persistiendo en el bien, se te olvida entonces, querer tener, el gusto del año, el pautado, se te olvida entonces, se te olvida entonces, me olvidamos cuánto me la acabo, cómo estamos explicando, se te olvida entonces, querer tener, se te olvida toda su, es un pobería, eso es su especialidad, ¿por qué? porque, sientes tanto el amor de Dios en ti, que te quieres perpetuar en el bien, y persiste en el bien, lo yo quiero hacerlo, esa es mi intención, causa y efecto, recibirá, el ciento por uno, bueno,